Pasada el restaurante, La Bombonier tomó una polémica medida con sus trabajadores, la misma que ha sido imitada por la pollería El Corralito y eventualmente podría ser tomada por otras empresas. Se trata de la suspensión perfecta de labores, que en otras palabras, es una licencia sin goce de haber por un tiempo establecido. Esta acción, según algunos abogados laboralistas como Franco Muschi, podría traer consigo sanciones en perjuicio de la empresa. Si yo toco la remuneración de un trabajador, estoy restringiendo básicamente su fuente de ingresos y estoy restringiendo también la posibilidad de que pueda solventar todos los gastos y todas las necesidades que tenga. Eso puede ser sancionado con una multa, en caso yo pueda verificar que efectivamente le he reducido unilateralmente el sueldo, que he entrado en una suspensión sin seguir los procedimientos. Sin embargo, el especialista indicó que este tipo de restricciones a la larga podrían perjudicar al empleado. Y en la medida que existan pronunciamientos u opiniones de restricción, por ejemplo, de un procedimiento legal como el procedimiento de suspensión perfecta, las empresas van a preferir inclusive despedir que suspender. En ese sentido, señaló que la suspensión perfecta de labores, en este caso, funcionaría como una garantía de trabajo. No olvidemos una cosa, el procedimiento de suspensión tiene como principal objetivo conservar la fuente de trabajo. Es decir, es básicamente decirte, mira, hoy Franco no puedo contar contigo porque no tengo el dinero, pero vas a regresar en tres meses cuando esto se estabilice. Si yo no le permito a una empresa poder hacer eso, en una situación de crisis como la que eventualmente estamos a punto de entrar, ¿qué mecanismos tiene la empresa para poder disminuir ese gasto? Asimismo, Musky recordó que medidas como el adelanto de vacaciones, licencias, entre otras, deben tomarse por mutuo acuerdo entre empleado y empleador. Una reducción temporal de salario, tendría que haber un acuerdo, eventualmente también para adelantar una vacación, para acogerte a una licencia sin goce de haber, etc. Como medida de apoyo ante esta crisis pandémica, el gobierno, entre otras cosas, ha indicado que pagará el 35% de los salarios de aquellos trabajadores que ganen menos de 1.500 soles, además de disponer de 30.000 millones de soles para financiar a las empresas que lo necesiten. 25%.